Música Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Conan Excise En el capitulo anterior lo habiamos dejado en que habiamos entrado en la mazmorra del primer boss Y nos habia resultado practicamente imposible vencerlo Y vamos a ir a hacer ahora la revancha Porque he avanzado bastante en el nivel Soy nivel 38, creo que la ultima vez que me enfrenté con el bicho era nivel 27 o 28 Y aparte de eso me han aconsejado que lleve un escudo para las bolas que me lanza poder repelerlas ¿Vale? Voy a llevarme suficientes pociones Que las tengo aquí ya crafteadas Suficientes pociones de vida Por si acaso Y también tengo que llevarme comida y agua Voy a ir vacío de inventario Como veis tengo ya todo mejorado Ah, voy a mostrar un poco mi casa ¿Vale? Aquí tengo puesta una segunda planta Bueno, he mejorado bastante lo que es la casa evidentemente Le he echado muchas horas al farmeo de piedra Aquí tengo ruedas de torturador Allí tengo dos más Allí la grande Que la grande me parece una gilipollez He estado viendo Que En las ruedas del dolor Hay Un cuadradito aquí arriba Que es para poner un esclavo Yo creo que hay que poner el capataz ¿Vale? Porque es el que todavía no he encontrado Capataz no he encontrado todavía Y la verdad es que Me gustaría comprobarlo Como veis También estoy edificando la parte aquella de la montaña Y me queda la parte allí de arriba De la montaña Todo eso Espero que sea mío Espero Bueno y como veis He echado un montón de horas al juego Está todo, vamos Casi, casi, casi Terminando ya Solo me queda hacer algunos apaños De columnas y demás Y ya está A ver Eh Una Bueno Lo más importante de ahora que tengo que decir es Que Estoy en el horario PVP ¿Vale? O sea que Como me coja algún otro jugador Más grande que yo Me va a linchar O que sepa jugar mejor que yo Vamos Que no es tan Difícil Vale Vamos a beber agua He notado Que Desde la última actualización para acá O de No No sé Desde Desde unos cuantos Cinco días Cinco o seis días para acá ¿Vale? Estoy notando unos lagazos Tremendos Pero tremendos Y Ya me ha pasado de que No he podido entrar al servidor Porque estaba Eh Fallando O O O por ejemplo A ver dónde está Aquí ¿No? Sí Cuando yo construyo La trampa para peces La dejo aquí Y al Y al día siguiente Ha desaparecido Es que me ha pasado ya Pues cuatro o cinco veces ¿Eh? Las pongo enfrente de mi casa Y al día siguiente Voy a recoger pescado Y Y han desaparecido Yo sé que las estructuras Desaparecen cada Cada X tiempo que tú no las visitas ¿Vale? O sea Si yo Mi castillo Dejo de visitarlo Durante Creo que son dos semanas O diez días O diez días Desaparece Que de hecho Si recordáis Ahí en medio del lago Había Un Una construcción Enorme Y sin embargo Ha desaparecido Hay muchos jugadores Ahora Que se están Construyendo Las bases Cerca de la mía A uno Ya le he ayudado Pero no sé Si los otros Van a ser Friendly ¿Vale? Bien Ahora lo que Tengo que hacer Es dejar a uno vivo Para llevarlo Hacia el altar Y poder entrar A ver Esperemos que no me hagan Mucho daño Estos cabrones Vale Voy a picarlo Porque la carne Siempre me va a venir bien Para recuperar Algo de vida Joder Los que más me tocan Los huevos Son Los de la lanza A ver este que es Ah no Curtidor Vale Perfecto Paca perra Tanto dispararme Vale A ver este no tiene Nada Interesante Este tiene comida Voy a cogerlo todo Y después ya me deshago De De la mierda esta Vale Voy a deshacerme De Esto de aquí Vale Perfecto Y vamos a ver El de por aquí Me he traído también Si lo veis abajo En la barra de De acceso rápido Puta madre Me he puesto La porra Y el látigo Por si me encuentro Algún legendario Por aquí Que también es posible Lo llevo un momento A mi casa Y ya lo tengo O al menos Alguno de nivel 3 Vale Este que tiene Vale Este flecha Y nada Uh Como esquivaba ahí Vale Ahí me lo han dado Esto es por no tener Ya estoy saliendo Me está paralizando La perra Con la Es que Las de las lanzas No sé que coño hacen Pero Pero resisten La batida La resisten Nada A ver Voy a recuperar Algo de vida Con la comida Y voy a Y voy a Recuperar Vale Yo suelo recuperar Vida Con la comida No me gusta Gastar las pociones A no ser que sea Un momento puntual Que me estén linchando Vale Aquí tenía que haber 3 Espérate Que me dejó El cofre Atrás El cofre Siempre es bueno Mirarlo Te abres Vale Joder Y tan bueno Lo cojo todo Del tirón Vamos Ya me quitaré Cosas más adelante Si Si veo que no Vale Allí hay 3 Lo suyo es Llevármelo para allá A ver Guerrero de alzari Gapintero Voy a cargar Estos dos Primero Vale 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 Ya me he cargado Dos Vale A ver Lo voy a coger Todo Vale Bien 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 Esto es lo que yo quería Lo he cogido todo ¿No? Si Ya me quitaré peso Arriba Porque Ahora mismo Lo que me interesa Es abrir la mierda La compuerta esta Ven Ven A ver si no Se me buguea Como la otra vez Puta madre Puta madre Joder La que me está dando la tiesta Mamona No toma por culo ya A ver Que tienes Vale Bien Se abre Se abre Ahora vamos a soltar Las cosas que no quiero Mira El caldo del hueso El caldo del hueso Me viene muy bien Porque el caldo del hueso Recupera muy rápido La vida Y recupera mucha vida También Así que le voy a usar Ahora Y el cuenco de madera Lo tiro Colorante Lo tiro El vidrio Lo tiro Esencia brillante No Azufre Menos Me hace falta El azufre Vale Lo que si quiero coger De aquí abajo Son las salgas luminosas Para hacer antorchas Que eso me viene muy bien Me viene perfecto Para Para lo que quiero hacer En la En la casa A ver Era la C Vale La C O E Hay cuánto puedo coger De aquí Sin ahogarme Vale Esto se lo voy a coger Y ya nada más De aquí ¿No se acaban Las plantas estas O qué? Parece que no ¿Eh? Vale Vale Yo Ah pues si Se acaban Si Pero tienen un montón ¿Eh? Vale Voy a subir ya Ahí va No puedo escalar esto Será por las piedras De aquí Vale Vamos a ir Rodeando De izquierda A derecha Y vamos a ir matando A ver Me queda poquito Para subir Yo creo que Matando al boss A esto lo tiro Se saquea de 20 Menuda mierda Las flechas La tiro No me hacen falta Ahora mismo Y las pies La tiro Vale Vale Vamos a ver Por aquí Las plantitas De esta Bien Creo que voy a ir directamente A por el boss ¿Vale? Para que no sea muy Muy pesado esto Porque si otra vez Me pongo a investigar Esto A ver Este tiene cofre Aquí abajo No Este no tiene cofre El siguiente Es aquel No Es este Uh Tu puta madre Vale Mierda Me han dado Y no tengo Resistencia A pena Vale Uno se ha caído Venga 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 Dale 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 Puta madre Vale Voy a Voy a irme de aquí Y voy a Voy a ir directamente A por el boss No voy a perder el tiempo Porque es mucha Mucha tontería Me siguen todavía No No Vale A ver si me acuerdo Es que tampoco quiero gastar Tampoco quiero gastar El arma Vale Hostia Su puta madre Me hace falta Aquí un arco Mierda Bueno chicos Ya estoy en la torre En la Bueno la torre La torre Interior O O lo que sea esto Donde está el boss Que está allá arriba Estoy bastante Acojonado Pero bastante Acojonado Me creía que me había Traído 16 En vez de 10 Joder Estoy bastante Acojonado Vamos a ver Como se nos da No quiero que me maten Aquí No quiero que me maten Porque va a ser Una auténtica Putada Venir para acá Porque yo creo Que el luz Desaparece Vale Cuando yo he salido De vuelta Para recoger el arco La La puerta De esta giratoria Del principio Donde hay que matar A un NPC Se cierra Vale O sea Que yo creo Que si muero aquí Pierdo el loot Joder Estoy acojonado Pero acojonado Pero acojonado Ahora mismo Vale Escudo Vale Creo que tengo Que activarlo ¿No? Tu puta madre Vale Vale Se esconde Se esconde ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha ido ¿Pero qué coño Se ha buggeado ¿En serio? ¿Qué coño Me ha hecho daño? Hijo de puta Venga Y se va El cabrón Y se va El perro Ah vale Es cuando Y dale Me quito Muy poca Vida ¿Eh? Coño ¿Pero quieres Avanzar? Joder Su puta Madre Coño Si es que Se queda pillado Vale Voy a correr Porque me estoy Recuperando Ahora mismo Con una poción Hijo de puta Vale Ahora tendría Que salir Ahora Me tenía Que haber traído Una espada Venga 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 Tu puta Madre Vale Eso Me lo trago Si o si Eso Me lo trago Si o si Hijo de puta Vale Me ha lanzado Otro chorro De esto A ver No Desapare Se me viene Vale Tengo que ir Para atrás Uh Que coño Hacía eso Puta Me va a cagar Encima Me quito Muy poca vida Muy poca vida Eh Hijo de puta Pero como me ha dado Como coño Me ha dado Hijo de puta Venga Venga ya Hombre Vale Venga Tiene que haber Traído la espada Larga Vale Vale Me da Hijo de puta Uh Vale Es que antes me dio Vale Ahora se baja No Vale Bien Se baja Se baja Ahora espera Que salga A ver Creo que antes O sea Antes le había quitado Mucha vida De golpe Le había quitado Mucha vida De golpe Un hijo Hijo de puta Joder Venga Y hombre Como me ha dado Joder Macho Como es posible Que le haya quitado Tanta vida Antes Mierda Sin resistencia Me va a dar Me va a dar Me va a dar Ah vale Que Quita el primero Pero los demás no Uh Venga ya Hombre Si lo he esquivado Vale Vale Venga Te oculta Bien Te oculta Espera O sea Que coño Es esto Que hay tíos Aquí Que hay tíos Aquí Hostia Que se me han metido En mi partida Que se me han metido En mi partida Los cabrones Su puta madre Venga Métete Pa' Entro Cabrona Joder Vale 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 Es por golpe O sea No Vale Por fin Entra en acción Joder Va por mi El cabrón Comerolos Un poco vosotros Anda Mientras yo Recupero Yo tengo más comida ¿No? Nada Vale Vale Ahora está entretenido No pero Es que así No voy a conseguir Nada Coño Me lo habéis bugueado Cabrones Hostia Que le he dado Que le he dado Bien eh Le he dado bien Ah Tu puta Se me ha girado A mi el cabrón Vale Muerto Perfecto 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 Vale Y el librito Has aprendido Nueva fórmula Bien Perfecto Voy a esperar A que salgan Estos dos Porque Hostias Lo estaba pensando Mira Lo estaba pensando Eh Eh La segunda vez que entré Lo estaba pensando Y digo Eh No No será que Que puede ser En algún momento Que yo me encuentre Porque Porque lo estaba dejando En AFK Para Para reiniciar La entrada Vale O sea Eh Volví con el arco Eh Lo dejé en la entrada Bueno Dentro de la cueva Y cuando lo estaba dejando AFK Estaba pensando Bueno Puede ser Que este juego Tenga Mazmorra Mazmorras Eh Públicas O sea Que si yo entro En una mazmorra Estando solo Sin estar en party Puedan venir A tocarme los huevos Pues si Hostia Eso es ácido Eso es ácido Espérate Tengo que salir de aquí ya ¿No? Vale si tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Pero ya Uh Vale, vale, vale Bien, bien Bien Menos mal Menos mal Bien Pues si Y es una putada Porque me podrían haber matado Estamos Estamos en horario de De PvP Y seguramente me están esperando Fuera los hijos de puta ¿O no? Vale ¿Dónde cojones estoy? Hostia Estoy un huevo de lejos ¿Eh? Joder Estoy un huevo de lejos Encima no veo un carajo Vamos que no veo nada Joder No veo nada Encima la vista esta Joder Ah vale Que estoy escalando Coño Ah tu puta madre Uh Que casi me mato Me cago un tos Encima escorpiones Joder Es que esto no podía peor Vale Todo el resto por aquí El escorpión ese Tiene pinta de ser Jodido Y yo no voy para allá Para comprobarlo Más que nada Porque los dos Los dos jugadores También Han salido Por el mismo agujero Que yo O sea Que no quiero encontrármelos Porque me van a quitar Todo lo que tengo Y ya no es La piel abisal Esta que he cogido Que Que sirve para craftear La armadura Que he conseguido Con el libro Vale Vale Tu puta madre Vale Vale Perfecto Lo que más me jodiría Es que me quitasen Toda la armadura Que tengo Que No cuesta mucho Pero si es una molestia Ir a Ir a por el hierro Bueno pues mira Pues Vale Esta zona me la conozco ya Me alegro Porque He conseguido Derrotar O sea Me queda Ni menos para subir Ni menos Una piquita He conseguido Derrotar En poco tiempo Al bicho ese Gracias a los dos Que han venido Pero ya digo Que me podían haber Matado perfectamente Y robado todo lo que tenía Que ha sido una suerte Perdón Esta zona ya me la conozco He venido por aquí Muchísimas veces Para farmear Hierro Y Y plumas Ya tengo que ir Para allá Ahí va Bueno también No me la conozco Pero vamos Lo que no quiero Ah ese árbol Si Ese árbol Si porque es mítico Este árbol Yo creo que Que es uno de los sitios Donde más he pasado yo Voy a poner aquí Voy a comer Que tenía hambre Madre mía La suerte Que he tenido Por aquí He venido yo Un montón de veces Para A ver Tengo No No los tengo Encima Ah si Espérate Si coño Tengo la ¿Y dónde está la A la porra Aquí coño Vale Voy a ir un momento Al poblado Para ver si hay algún Legendario allí Que me lo pueda traer Por aquí Por aquí al lado Hay un Hay un poblado Vamos a ver Por aquí era ¿No? Si Yo creo que Por allí Vale Hazte daño Cuando tú quieras ¿Eh? No pasa nada Tú hazte daño Coño Con la vegetación No veo Vale Allí arriba Está el poblado Voy a matar Al cocodrilo Porque no quiero Que me dé por culo Tía Vaya piña me ha dado Perro Vale Vale perfecto Vamos a coger Un poquito De carne Y vamos a ponerla Y vamos a ponerla Aquí Vamos agua Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque aparecen Muchos Eh Exiliados De estos Y son una Auténtica Cuando te están Pegando Cinco Vale Fuera No tiene nada Vamos a ver Este de aquí Arquero Tiene un uno Tiene un uno Tiene una ¡Hijo puta! ¡Se escapa la perra! Vale Espérate ¡Eh! ¡Vale tu puta madre! Ya me están linchando Los cabrones Vale Guerrero Portador Chemista Guerrero ¡Carda aquí por patas! ¡Coño! Vale Yo no he visto Por aquí Ningún Mierda Me han cortado Joder Me han cortado La curación De la poción Me cago en todo Vale Vamos a subir A ver si al menos Matando a todos estos Podemos subir de nivel Ahí va Centrado ¡Va por culo! Otro me están disparando De aquí arriba Te tengo Como he dicho Va con la gaso A la mierda Esta Y no sé Por qué Armero Joder puta Por la parda Cabrones Joder La que me está dando La perra Esta De mierda Va por culo Perra Vale Los cofres Están aquí Nada Su puta Madre Vamos Y por aquí arriba Había dos más Vale Vale Me como esto Pico este Y ya tengo comida Para recuperar vida El agua Esta Me viene bien Vale Perfecto Vámonos ya Vámonos ya A la casa Que es Vale No voy a tirar Voy a tirar por el camino De allí arriba Porque por ese lado Hay muchos cocodrilos Y arañas Y las arañas Me dan mucho coraje Porque como son bajitas Me cuesta mucho darle Son bastante rápidas También Y Una curiosidad De las arañas Que yo creo que Que es cierta Es que No te dejan de perseguir Las cabronas No tienen rango De persecución O sea Te persiguen Hasta el infinito Su puta madre He cogido por el lado Que no iba Uh Aquí voy a morir Aquí voy a morir Aquí voy a morir No Aquí Joder Vale Si me tiro Su puta madre Hostia Me he dado Iba a hacer esto Pero me ha dado El pico ese Vale Menos mal que tengo comida Para ir recuperando Vida De mientras Y así Y así no voy Gastando pociones Ahora me vendrán Las hienas Venga Todas En serio Me he tomado por culo Ya Vamos a ver Que tenéis Por aquí Carne Vale Voy a usar una poción Porque tengo poca vida Y si me sale un tío Me lincha Así que voy a usar Una poción Ahora Para que no me coja Tan desprevenido De vida Me queda No hay menos Para subir de nivel Joder A ver si subo ya Vale Sin resistencia Vale Ahí está el puente Roto Joder Siempre me encuentro Con Con mierdas De estas Vale Ya estamos Cerca de la casa Voy a coger El puentecito Que Muy amable Me ha hecho Mi vecino De mientras Voy comiendo Carne Humana Que tengo aquí Y voy recuperando Vida Ah el tigre Que guapo Manda huevos Manda huevos Que Espérate Que no Porque me va a atacar Que el tío este Lleva aquí Y no hay menos Jugando Y todo lo que tiene Ya eh Tiene maniquís Tiene Tiene tigre Jabalí Eh Un montón de cosas Es una pasada Como avanza la gente Vale Voy a mirar Antes de irme Porque Antes de ir para la casa Porque aquí Suelen salir Tres exiliados Y muchas veces Salen con nombres propios Vale Este no me interesa Lo mato Y uno de estos dos Puede ser Fundidor Eh no Nada Ninguno Esto que es Ojo abisal Un ojo abisal Ah vale Esto es De lo que De lo que he farmeado Del tío He tenido la suerte De farmear Yo casi todo Eh El ojo abisal Y Y la carne abisal Esto es para hacerte La La armadura lagarto Que la tengo que tener Ya por aquí En armaduras O estará Por aquí A ver Pues no sé yo Si la tengo No sé yo si la tengo Tendría que buscarla Pero La armadura Tendría que estar por aquí La armadura Tendría que estar por aquí Bueno Voy a despedir el vídeo Porque ya Es bastante Ya hemos ido a matar Al primer boss Que nos hizo la vida imposible En el primer vídeo Bueno en el vídeo anterior Y para la próxima Lo que quiero hacer Es ir A esta zona De aquí Porque He leído Que hay osos Y quiero traerme Osos Para tenerlos Como guardianes Me gustan los osos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Bye 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 I'm coming home ¡Suscríbete al canal!